Tenemos tres finalidades muy importantes. La primera es el que cada municipio hagan acciones para que se nombren como un municipio saludable. En esto son varias acciones que tienen en un catálogo donde conforman programas y proyectos que haga la comunidad dentro de los municipios que logren mejoras en la salud de todos los gobernados. Y en esta situación se trabaja para nombrar a cada una de las ciudades y localidades como municipios saludables. La otra situación es que se unan como red para realizar proyectos los cuales atraen recursos a nivel federal por cada municipio, por cada proyecto que meta cada municipio es de 500 mil pesos. Hay municipios en el año pasado que lograron dos como el Mesquitar que fue un millón de pesos. Hay quienes logran hasta tres que es un millón y medio de pesos. La tercera forma por la que nos juntamos aquí y la más importante creo yo es por esta acción que vamos a hacer en la Secretaría de Salud que son los cinco pasos para en contra del sobrepeso y la obesidad. Tenemos que poner un hasta aquí en todo lo que está sucediendo en nuestros niños y todo lo que está sucediendo en nuestros adolescentes y lo que nos está ocurriendo. Estamos oyendo ahorita que la expectativa de vida como disminuye ampliamente los que tenemos sobrepeso y obesidad que va desde los tres hasta los seis años. Nos disminuye la capacidad o la expectativa de vida que podamos tener. Quiero decir que si la expectativa de vida de los durangueses es de 73 años teniendo sobrepeso y obesidad puede llegar a ser hasta solamente 65. Pero más aún nos convertimos en personas que ya somos discapacitados. Discapacitados porque tomamos mucho medicamento ya para la hipertensión, para la diabetes. Que puede a través de las complicaciones de la diabetes crear una amputación, cearnos ciegos, disminuir todas nuestras actividades físicas.